Nosotros le planteamos nuestra profunda preocupación que ya lo venimos haciendo desde el mes de enero. Esto es realmente una situación muy crítica para San Fernando. Le preguntamos qué solución habían arribado, nos dijeron que nos van a enviar o que están enviando al hospital en el día de hoy tres pediatras para ir organizando. Nosotros le pedimos sobre todo la internación que se cubriera porque el municipio de San Fernando ha hecho una fuerte inversión en salud y la vi naciendo hace cinco años y nosotros acabamos de abrir una unidad de diagnóstico precoz con atención pediátrica a 12 horas, fundamentalmente de lunes a viernes. Se nos hace muy difícil la internación porque tenemos que sacar a otro distrito, en este caso Tigre. Estamos en una reunión en la que hemos convocado a todos los municipios que conforman esta región con la idea de trabajar en particular todo lo que tiene que ver con la salud materna, neonatal infantil y contar un poco cuál es el plan de gestión desde el Ministerio de Salud de la provincia. Estamos en contacto con las autoridades desde el momento en que esta situación se produjo. Desde entonces estamos en la búsqueda de profesionales. Hoy tenemos ya comprometido tres profesionales que garantizarían que el servicio funcionara. Obviamente la situación estival en el sentido de las infecciones respiratorias hacen que muchos de los colegas ya estén comprometidos en otros servicios. Por eso fue la dificultad en encontrarlos. Pero no obstante eso, apostamos a que hoy todo esté funcionando como corresponde. Nosotros tenemos programas que son nacionales que le pedimos a la Ministra que se gestionara ante Nación. El programa Nacer Sumar, por ejemplo, que es para aquellas personas que no tienen obra social, la atención primaria y los hospitales que son de la provincia, se quedan con la mitad de la financiación ahora, porque hago una decisión y nosotros preguntamos por qué, nos dijeron por cuestiones económicas. Y además el otro programa que tenemos es el Remediar, por los cuales cada 300 recetas recibimos una caja con medicamentos semejantes para reponer los que se dan. Esto se da también, los medicamentos que vienen son menores, por ejemplo, sobre todo en ácido fólico o hierro, que es fundamental para la parte materno-infantil. También nos preocupa, no solo por el valor proteico, sino por la posibilidad que a la mamá a venir a buscar la leche con su bebé, debía hacerse las consultas y podíamos tenerlos, los atendíamos y veíamos si su salud andaba bien, ¿no es cierto? O sea, funcionaba, si todo estaba en orden. Y esto ha sido fundamental para nosotros para bajar la mortalidad en San Fernando, estos programas y realmente estamos muy, muy intranquilos por esta situación.